Y te digo, no saben ustedes para el destino, lo que te puede decir es que estoy muy enamorada. Yo desde que la conocí me cayó súper mal. Es mi pareja, hablo mucho con él. Y los negocios, igual que en las relaciones humanas, siempre hay pérdidas y ganancias. Sentí cómo se rompían todas mis ilusiones y espectáculos. El objetivo principal de Irina Baeva parecía ser que Gabriel Soto fuese su esposo. Pero después de que esto ya no ocurrió, ahora sí se va a quedar con una buena parte de su dinero. Y es que al igual que el anillo de compromiso, se dice que Irina se quedó con una camioneta que Gabriel le regaló. Vaya que fue a un negocio redondo. Irina le entregó a Gabriel Soto gran parte de su tiempo y Gabriel le dio a ella tremendo anillo de compromiso y una camioneta. Y aunque se dice que las cosas ya no resultaron entre ambos actores, Irina se quedó con ambos regalos. Desde hace varias semanas atrás, Sara Corrales también ha estado en la mira pública después de que se especulara que tiene un romance con Gabriel Soto. Los medios de comunicación siguen paso a paso las redes sociales de Gabriel, Sara y por supuesto Irina Baeva. Y es que justamente se ha mencionado que Sara está estrenando una camioneta valorada en aproximadamente 95 mil dólares. Se dice que Gabriel fue quien le entregó este vehículo como regalo. Pero Irina tampoco se queda atrás, ya que ella maneja un auto valorado en unos 800 mil pesos. Y aunque el matrimonio entre Irina y Gabriel hasta este momento todavía no se lleva a cabo, Irina conserva las llaves, la factura y la camioneta en general. Al igual que el anillo de compromiso que Gabriel le dio. Pertenencias que aún utiliza Irina Baeva. A pesar de que según varios medios de comunicación y fuentes cercanas, ella y Gabriel ya no están juntos. Supuestamente Gabriel Soto ya no le pedirá ni el anillo ni la camioneta, porque él ya no quiere tener más contratiempos. Aparentemente lo que quiere Gabriel Soto es anunciar lo más pronto posible su separación con Irina, para tener ahora sí una relación formal con Sara Corrales. Según varios medios de comunicación, Gabriel Soto tiene una fortuna de aproximadamente 185 millones de dólares, por lo que un anillo de compromiso y una camioneta no son mucha cosa para él. En cualquier momento él se puede comprar 100 mil millones de vehículos más y estaría feliz de la vida y como si nada. Debido a la enorme fortuna que tiene Gabriel Soto, se dice que Irina aún estaba más interesada en que el galán de telenovela se convirtiera en su esposo. Por si esto no fuera suficiente, muchos señalan que Sara Corrales también está interesada en tener una relación con Gabriel, pues sabe que el actor es muy espléndido y nada tacaño con sus regalos. Gabriel no solamente tiene la cara bonita, sino que la billetera es muy llamativa, por lo que Sara estaría también interesada en obtener algo de parte de Gabriel y no solamente tener una buena relación con el actor. Mientras tanto se dice que Irina Baeva no está nada contenta. Fuentes cercanas a la actriz dicen que ella está muy arrepentida de haberle entregado tanto tiempo a Gabriel para nada. Mientras que otras personas dicen que a Irina vaya que le llegó el karma, porque justo como ella se metió en la relación de Gabriel y Geraldine Bazán, ahora Sara Corrales se metió en su relación. La única gran diferencia es que al menos Geraldine Bazán sí llegó a casarse con Gabriel Soto. Irina únicamente llegó a ser su prometida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.